La selección de México arribó este lunes a Moscú para disputar la Copa Mundial Rusia 2018, con grandes esperanzas de hacer un buen papel cuando inicie actividad ante su similar de Alemania este domingo 17 de junio. El equipo arribó con toda la ilusión de hacer un buen torneo y buscar llegar lo más lejos posible, a pesar de las condiciones que deberá encarar en cuanto a su posición en el grupo F, donde se medirá Alemania, Corea del Sur y Suecia. El equipo está optimista pese a los últimos resultados obtenidos en sus juegos de preparación para la justa mundialista. Notimex